Hola, bienvenidos a Almendralejo Noticias en esta jornada de viernes 30 de agosto del 2013. Nos encontramos hoy en un marco incomparable, en la Avenida de la Paz, en Almendralejo, ya que desde aquí ha tenido lugar la salida de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Con motivo de la Vuelta se han celebrado varias actividades, como por ejemplo la verbena que se celebraba anoche, denominada de Vuelta y Vuelta, dedicada a la Vuelta Ciclista y al retorno de esos inmigrantes que vienen a visitarnos todos los años en verano y que se van en estas fechas de vueltas a sus lugares de residencia. Les dejamos con algunas imágenes de esta verbena. Los amigos, los amigos, los amigos, los amigos, el abuelo de la Vuelta, ¡Evertenlo! Les dejamos con ¡Suscríbete! 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 En la arena en contra de un juzgo, yo la pondría en tu labio, yo la pondría en tu labio, para poder interesar. Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Vamos a hablarles ahora de la Vuelta Ciclista a España, que como bien les he dicho anteriormente, su séptima etapa ha salido desde aquí, desde la Avenida de la Paz, aquí en Almendralejo, con dirección a Marina de la Jarafe. Esto es lo que nos contaba el alcalde, esta es la valoración que hacía de lo positivo que es que haya vuelto la Vuelta a España aquí a Almendralejo. Pues buenos días primero a vosotros, daros las gracias como siempre que estéis cubriendo hoy y disfrutando, espero, de este evento, de la Vuelta a Ciclista a España que sale hoy de aquí, de Almendralejo. Mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando en directo también, en el programa y a todos los que nos escuchen a través de los otros medios. Saludar y felicitar y dar la bienvenida al consejero Víctor del Moral, la consejería de Fomento, la protagonista de que la Vuelta a Ciclista a España haya hecho su paso por Extremadura, con un final de etapa ayer en la ciudad de Cáceres y hoy la salida en la ciudad de Almendralejo. Y yo como alcalde lo que puedo decir es sentirme orgulloso de que Almendralejo hoy esté puesto no solo ya a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque todas las personas que sigan hoy la Vuelta a Ciclista van a escuchar a Almendralejo, van a ver a Almendralejo, y Almendralejo va a tener hoy una dimensión de la cual yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos todos los ciudadanos, y yo por supuesto como alcalde. Y luego ya en cuanto a toda la organización, pues hemos recibido por parte de la propia organización felicitaciones en cuanto a toda esa colaboración de cómo se está desarrollando esta salida, desde ayer por la tarde a nada más terminar la etapa en Cáceres ya se empezaron a desplazar todos los efectivos logísticos, todo ha estado muy bien organizado, no ha habido ningún problema, creo que la ciudadanía está respondiendo perfectamente, creo que además supone esto también un pequeño impulso para la ciudad de Almendralejo, porque solo hay que ver la cantidad de visitantes que han venido hoy, ayer por la noche, sobre todo los medios locales que lo pudiste comprobar, pues Almendralejo estaba lleno, esta Avenida de la Paz, el Parque de la Libertad, y eso pues supone eso que se busca, ese pequeño revulsivo también de traer este evento deportivo tan importante de primer nivel internacional, traerlo aquí a Almendralejo, y sobre todo que también la ciudad se beneficie del evento. Yo creo que a muchas críticas que se han podido recibir muchas veces de cuál es el coste de esta Vuelta Ciclista España, pues para el Ayuntamiento únicamente colaborar en la organización y sobre todo todos los beneficios que está aportando para la ciudad, y por eso yo pues también agradecérselo a la consejería y al consejero Víctor del Moral. Y por mi parte pues desear a todo el mundo que disfrute de este acontecimiento tan importante y que siga todo desarrollándose como hasta ahora, con la absoluta normalidad y que disfrutemos todo de la Vuelta Ciclista España, ya que es nuestra Vuelta. También contábamos con la presencia del consejero delegado de Fomento, esto es lo que nos decía de lo bueno que tiene la Vuelta para Extremadura. Pues muy satisfecho, ayer decíamos que Extremadura se posicionaba en el mundo de la cultura, con los premios Ceres, con ese teatro lleno y en fin, entregando premios al teatro de este país, y hoy y ayer nos posicionábamos también al deporte, siete años sin que la Vuelta Ciclista España pasara por una parte muy importante de España, que es Extremadura, y bueno pues satisfecho de que la Vuelta Ciclista España y el gobierno de Extremadura en esa colaboración hayan conseguido que por fin, como digo, tras siete años de sequía, la Vuelta del gran pelotón multicolor, en fin, 175 televisiones del mundo, más de 2.000 profesionales alrededor de este evento deportivo, pues hayan llegado a nuestra región, una magnífica, yo creo ayer, ciudad de Cáceres, en Galanada, para recibir al pelotón, y una magnífica ciudad de Almendalejo, para despedir al pelotón en ese paso por tantas localidades extremeñas, pues a lo largo de las 630, como sabemos que viajarán y disfrutarán de Extremadura, camino de Andalucía y de Sevilla. Por tanto, muy satisfecho, porque yo creo que es una promoción impagable, como digo, ayer más de un millón de personas pudieron disfrutar de esas magníficas vistas de toda Extremadura, del norte de Extremadura, de la provincia de Cáceres y de la ciudad de Cáceres, como digo, 2.000 personas mueven este evento deportivo, los hoteles llenos, los restaurantes llenos, y lo que es más importante, la promoción turística de nuestra región, enseñando una región plena, satisfecha, dispuesta a recibir cada vez más turistas. Nos hemos despertado esta mañana con el buen dato turístico del mes de julio, ya con los datos definitivos que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, acaba de publicar, el 2,60% se incrementan las pernoctaciones en nuestra región, frente a una ligerísima caída del 0,11% a nivel nacional, lo cual quiere decir que estamos muy por encima de la media en el crecimiento, crecimiento de los alojamientos hoteleros y de los alojamientos de turismo rural, por tanto, este tipo de acontecimientos sirven, además, para potenciar y promocionar nuestra región desde el punto de vista turístico. También teníamos oportunidad de escuchar algunas palabras por parte del consejero de Deportes. ¿Esto es lo que nos comentaba? Bueno, sorprendido, sorprendido no, pero sí satisfecho, ¿no? Sabíamos, Extremadura es una tierra donde la bicicleta tiene mucho tirón, y estamos hablando que la Vuelta Ciclista es una de las grandes, ¿no? Y entonces, el haber vuelto a Extremadura, después de seis o siete años, sabíamos que iba a ser un éxito absoluto, ¿no? Y así se está demostrando, ¿no? Tanto Cáceres ayer como Almendralejo hoy, más las localidades de Paso han acogido la Vuelta, pues, con muchísima, muchísima ilusión. ¿Se ha hablado mucho del costo que podía tener para el Gobierno de Extremadura traer la Vuelta a nuestra comunidad se ha reputido ya, se ha reinvertido? No, 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 pero bueno, eso desde el primer momento ya se dijo lo que costaba la Vuelta, pero también me gusta recordar que automáticamente cuando se cierra el traer la Vuelta a Extremadura, Unipublic cierra, bloquea 800 habitaciones en hoteles y garantiza 30.000 euros en gasolina para toda la carroza y todo lo que va, ¿no? Entonces, hay mucho más datos, pero yo creo que con eso y luego bien el rendimiento, como lo está viviendo la gente en primera persona, yo creo que con esto no hay que darle más vueltas a ese tema, porque creo de verdad que es una cosa estéril. ¿Esto puede ser un inicio para que Extremadura albergue acontecimientos deportivos de relevancia nacional? Hombre, este año hemos traído también el World Paddle, no hemos asegurado que el World Paddle nos visite en Extremadura, por lo pronto durante tres años, ¿no? La intención es que traer, la intención es traer eventos importantes siempre dentro, lógicamente, dentro de nuestras posibilidades, pero queremos que Extremadura se posicione y esté ahí a nivel nacional e internacional con eventos de primerísimo nivel, que es lo que ha estado olvidado en Extremadura durante muchos años, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido con estos dos eventos, como hemos dicho antes, con el World Paddle y con la Vuelta al Ciclista. ¿La intención es también que vuelva a la vuelta, que no tarde tantos años en volver a Extremadura? Todas esas cosas hay que verlo. La política de la vuelta también es que, bueno, que vayan cambiando los recorridos y que cada dos años se vaya a mover. Entonces, son varias cosas, pero nosotros, lo he dicho ya muchas veces, nosotros estudiamos todo lo que podamos para intentar traer a Extremadura lo que los extremeños quieren y lo que los extremeños se merecen por verlo, porque es una tierra de grandes deportistas en la que mucha gente, no solo a nivel profesional, mucha gente hace deporte, ¿no? Y entonces, todas esas cosas hay que premiarlas y hay que tenerlas en cuenta. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Almendralejo, José María Cabañas Arias, nos hacía una valoración de la salida de esta etapa de la Vuelta Ciclista a España desde Almendralejo. Bueno, ya teníamos que empezar a hablar también de ayer, ¿no? Porque en la noche de ayer la verbena fue todo un éxito, creo que fue un acierto haber organizado un previo a la Vuelta, ya había muchísimos ambientes por las calles de Almendralejo, ya todos los hoteles estaban llenos ayer, no había ninguna plaza hotelera, y bueno, creo que estaba claro que apostábamos sobre seguro, pero una vez que ya lo tenemos aquí, nos damos cuenta de que ha sido una apuesta sobre seguro en el sentido del retorno que tiene un acontecimiento de esta envergadura. Lo preguntaba antes la compañera de Cadena Ser, al director general de deportes, la intención es que no tarde tanto en volver la Vuelta Ciclista a España a pasar por Almendralejo, porque hace unos añitos que fue cuando pasó la primera vez. Efectivamente, hace 6-7 años, bueno, hay que ver también los aspectos económicos, pero por supuesto que si se puede, si se puede económicamente, y si se puede traer a Extremadura, es sinónimo de éxito, y es sinónimo de que la Vuelta Ciclista a España va a retornar a Extremadura, va a retornar a Almendralejo, va a retornar a todas las poblaciones, porque hay que tener en cuenta que los equipos y toda la infraestructura de la Vuelta se han quedado muchos equipos aquí, otros en Mérida, otros en Cáceres, pero el retorno económico es inmediato y es una apuesta sobresegura. Como concejal de deportes, ¿hay bastante afición del ciclismo en Almendralejo? Sí, hay mucha, ya lo vimos, por eso también organizamos una previa, una ruta previa por las que hay Almendralejo, y también hay que tener en cuenta que esta noche, esto no acaba aquí, que esta noche tenemos una ruta nocturna, organizada por el Club Ciclista Tierra de Abarro, y bueno, animamos también a que la gente no solamente vea a los corredores, sino también que se apunte y disfrute del deporte haciéndolo y practicándolo. Y por último, teníamos la oportunidad de hablar con uno de los organizadores de la salida de la Vuelta, ¿esto es lo que nos comentaba? Pues bien, la verdad que está todo controlado, súper controlado por parte de la Policía Local y Protección Civil, y por nuestra parte todo perfecto, hasta el momento. Yo creo que es un sitio idóneo para una salida, ¿no? Sí, sí, la verdad que se ha preparado muy bien todo, está todo muy bien organizado, y no sé qué más, está todo bien. ¿Qué nos puede contar del circuito urbano? ¿Qué van a hacer? ¿Qué criterios han seguido para elegirlo? Pues eso ya lo hacen los directores técnicos, Paco Giner y Fernando Escartín, son los encargados de diseñar todo ese recorrido, con la compañía de alcaldes y demás, que son los que deciden por dónde quieren que pase la carrera. En lo que concierne a su cometido, como creo que es el encargado de la salida y tal, más o menos ese cometido, ¿qué engloba? Pues yo me encargo de todo el montaje, de todo el tema de infraestructura, y del despliegue de luego el personal para la información, para informar a toda la gente del sistema de aparcamientos y distribución de caravanas, y bueno, tema de organización sobre todo. ¿Las facilidades dadas por el Ayuntamiento también han sido correctas, lo digo, con los metros cuadrados disponibles para el parking, los marchos y demás? Sí, sí, todo por parte del Ayuntamiento y de la Policía ha sido todo ayudas y todo correcto, puntos de luz, gente de limpieza, todo perfecto. ¿En cuanto a la ciudadanía es normal que se despierta esta expectativa sobre todo alrededor del punto de control de firma? Sí, llevamos ya unos años que las salidas son espectaculares en temas de público, pero en Almendalejo la verdad que me está sorprendiendo que haya tanta gente. Y no hay tiempo para más aquí en Almendalejo Noticias. Les dejamos hoy con las mejores imágenes que hemos podido rescatar de esta salida de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España desde Almendalejo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Genial el ambiente, ¿verdad? Siempre muy importante, muy importante que el público anime a los cilistas! ¡Sí! Un grande público, esto es veramente maravilloso! ¡Vamos, ahí vamos piano piano, ¿verdad? Porque vamos en la primera semana todavía a la vuelta, ¿qué da mucho? Bueno, la primera semana era muy bien, y hoy en día una gran acción de Toni Martín, ha hecho una cosa veramente bella! ¡Gracias que animen a todos los corredores! ¡Gracias! En España el público es fantástico, nosotros intentamos cada día hacer un espectáculo mejor para ellos. ¡Es un espectáculo! ¡Gracias! 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 Y ayer fue una exhibición, ¿verdad? Para ayer Tony Martínez. Alejandro, buenos días. Buenos días. Sí, la verdad que sí. Hacer 44 de media es solo. Es muy difícil. Bueno, enorme. También vamos pasando las etapas. Estamos a punto de cumplir la primera semana. Mañana también etapa complicada. Y por supuesto la del día de hoy. Porque son más de 200 kilómetros de jornada. Sí, hoy va a ser un día muy complicado. Hace también bastante calor. Y 205 kilómetros. Al final será muy duro. Venga, muchos hermanos. Venga, muchos hermanos. Y 205 kilómetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!